Muy buenas melancicos, bienvenidos a otro vídeo para mi canal Hoy os traigo un unboxing, un tanto especial por parte de Meridian Games Nos ha mandado un paquete para poder combinarlo con todos nuestros juegos de baile favoritos Entre ellos, evidentemente, como no, ya está Y para que veáis que no hay ni trampa y cartón, vamos a proceder a abrirlo ahora Vale Vale, aquí hay Este kit de Dance and Play, vale chicos, pues esto no es más que un aparatito, vale Para poder meter nuestros mandos, nuestros Joy-Cons de la Nintendo Switch Y en teoría, esto pues va cambiando con las melodías de las canciones, vale El kit de Dance and Play, la tira, brillará, bailará al ritmo de la música El kit de Dance and Play incluye dos barras luminosas LED sensibles al sonido Con agarras del pulgar y correas de muñeca de color rosa y verde Las barras luminosas LED sensibles al sonido con efecto de arco y gris seguirán el ritmo La tira, brillarán, bailarán con cualquier sonido, ya sea la música o el audio del juego El Dance and Play no perderá el ritmo Juegos compatibles con el Just Dance, el Zumba, Samba de Amigo y muchos más Vale, pues nosotros tenemos el Just Dance y el Zumba, así que podremos probar con eso Aunque me pregunto si esto solamente irá sincronizado con videojuegos o también funcionará con videoclips Aquí están, ok, perfecto Vale Aquí tenemos unos botoncitos Que serán para poner en los J-Cons Y aquí tenemos la otra lado Me siento como lo de los aeropuertos Por aquí, por favor Por aquí Oye, esto para jugar con... Con el piloto de Ragostea Dintey puede estar curioso Vale, pues lo que estoy viendo Aquí tenemos, bueno, aquí meteríamos nuestro mando Tenemos el botón de encendido Y por detrás tendremos el micrófono que detecta el sonido Para que esto vaya cambiando de... Pues vaya cambiando la iluminación, ¿no? Dependiendo del ritmo que escuche Lo que creo que no tiene pilas Porque lo estoy dando y no enciende Así que me tengo que ir para por pilas Vale, pues vamos a hacer una prueba Y vamos a ver cómo funciona esto con el juego ¿Ok? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Pues nada, chicos Estoy muy contenta con este producto Porque la verdad, a ver No es que vaya a mejorar Ni a empeorar tu puntuación De hecho, ya sabéis que cualquier tipo de instrumento Que llevéis en la mano, ¿no? Aparte de lo que sea el propio mando de la Switch La mayoría de las veces suele perjudicar un poquito la puntuación Pero a la hora de estar de fiesta La verdad es que es un puntazo Me gusta muchísimo, la verdad Da como otra sensación a la fiesta, ¿no? Y la verdad es que está muy guay A la hora de cogerlo no es para nada incómodo Es un poquito más ancho que el propio mando de la Switch Para manejar los botones exactamente igual Aparte tiene su propia correa Por lo tanto no tienes que estar poniendo la propia correa Del propio Joy-Con Y luego para sacarlos La verdad, a ver, está un poquito justo Vale, se saca bien, ¿vale? Lo que pasa es que está muy justo Pero se saca bien No hay ningún problema a la hora de meter o sacar los mandos La verdad es que me ha gustado mucho Y seguramente en los directos Os ponga también puntos del canal Igual que los tengo puestos para que me pidáis canciones Pondré algo para que me obliguéis a sacar los mandos de Dash & Play Porque la verdad es que está muy gracioso Y yo creo que a la hora de hacer directos O para bailar con amigos o en fiestas La verdad es que es un puntazo Lo he dicho, pero lo único que me da es la sensación de que estoy controlando, ¿no? El espacio aéreo con esto Pero están muy chulos Están muy chulos Y luego para apagarlo A ver Hola, hola Vale, sí Dejando el botón De apagado Apretado Se apaga, ¿vale? Pues nada, pues están muy chulos Espero que os hayan gustado Si así os interesa Os voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo Para que podáis comprarlo, ¿vale? Sale el 31 de diciembre Y la verdad, lo he dicho A mí me han gustado mucho Está muy divertido Sobre todo da otro ambiente a la hora de bailar Sobre todo si es con amigos O para los directos Va a estar súper genial Así que nada, chicos Muchas gracias Gracias por ver el vídeo Dadle un like si os ha gustado Compartidlo por todas vuestras redes sociales Y nos vemos en los siguientes vídeos bailando